Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gracias por comunicarse a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y también seguir en nuestra red social en YouTube. Allí está la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Hoy conversando con Cristín Costa. Una conversación remota. Cristín está conversando hoy con nosotros sobre los perfumes. Para la construcción de nuestro branding personal. Y estábamos hablando de la aplicación, las partes del cuerpo, etc. Adelante, Cristín, con tus recomendaciones. Sí, es muy importante. Hay una recomendación que es básica. Primero, tienes que utilizar el aplicarte el perfume o la colonia, como te quieras, justamente después de bañarte. Porque así aseguras la absorción y que el perfume como tal se impregne en tu cuerpo. Hay unos tips en donde, por ejemplo, te puedes utilizar un poquito de vaselina detrás de las orejas y de ahí te aplicas el perfume y eso que hace que sea más duradero. Es importante que siempre sean las zonas donde hay mayor irrigación sanguínea, más calor. Porque eso significa que es como las zonas en donde se va a vaporizar, donde se va a expandir el olor de tu perfume. Es recomendable, principalmente, donde más se utiliza es en las muñecas, posiblemente también detrás de las orejas, ¿ok? Y particularmente en el caso de los hombres a nivel pectoral. En el caso de las damas, también puede ser un poquito detrás de las rodillas, porque son zonas que son más... donde la circulación sanguínea es más fuerte. Esa sería la recomendación más importante a la utilización de las... Mira, hay una pregunta que nos llega, que se repite mucho, que es la relativa a la escogencia del perfume. ¿Qué tipo de perfume de usar cada persona? Y eso lo vamos a responder en nuestro siguiente bloque. Ya regresamos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. La venezolana de seguros y vida. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.